El México, para abastecer el consumo de los fumadores, más o menos se ocupan como unas 40.000 toneladas de tabaco, estaríamos hablando de entre unas 20 y 22.000 hectáreas de tabaco plantadas para producir el tabaco que ocupan los fumadores nada más de México. El 85% del tabaco se siembra en el estado, se siembra en el municipio de Santiago. Por eso se le llama la costa de oro, porque había mucho tabaco y el tabaco siempre, siempre, que muchos dicen que no deja dinero, siempre es un cultivo que deja más que cualquier otro cultivo. El patrón no contrata a la familia, ni a la esposa, ni a los hijos. El trato es con el jornalero, con el padre de familia. La unidad de trabajo en el tabaco es la familia. La industria tabacalera en el contrato le pone que ellos no son responsables de la contratación de la mano de obra. Y lo hacen específico para decirte que tú, como productor, eres el responsable. ¿Qué significa que constitucionalmente, legalmente, ellos se quieren desligar? 1 2 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 2 4 5 Es difícil, pues tiene que andar todo el día en el solazo a cortarlo y después a acarrearlo y después pues tiene que ensartarlo en la buja y lo vas poniendo como lo ponen, te digan pues los patrones. Tú tienes una plantación que está cerquita del pueblo, cerquita del río, cerquita del canal, el jornadero va y te acompaña. ¿Quieres trabajar conmigo? Pues quiero ver. Van, ven el tabaco, buena calidad, ven que hay un arroyito, ven que ahí cerquita hay jitomatitos. Nosotros dormimos ahí donde está sembrado el tabaco, pues ahí hacen casita de palma y ahí dormimos. Ahí no dormimos otra parte nomás y todo el tiempo hasta que se termine el trabajo. Pues no pagan bien, pues no nos alcanza el dinero, pues está caro las cosas ahora, está carísimo. El patrón no nos va a dar de comida, tenemos que pagar nosotros por lo que ganamos. Hay patrones muy buenos y hay patrones que son malvados, al grado de no pagarle al jornalero, al grado que una de las cosas que tenía de valor el tabaco era que el jornal nunca se va a deber. Podrás dejar de comer como productor de tabaco en tu casa, pero jamás le vas a deber al jornalero. Esto ya ha cambiado con algunos productores abusivos, que sí los hay. Trabajan todos los grandes, los mayores, los chiquitos, como de seis años para arriba trabajan. Para los chiquitos no pueden cargar cosas pesadas, pero para cortarlas sí. No les pagan, nomás les pagan a los grandes. Pues también niños bajan a trabajar acá, ya ves por la necesidad, si uno entra, pues los niños trabajan también. Pero así igual le pagan, pues no le pagan más porque estás niño, ya así nos pagan. Fuiimos con un chamaquito de 13 años y se le explica, mira, tú no puedes trabajar, necesitas dedicarte a estudiar, va a haber unos centros de apoyo para la salud, de estudio, la alimentación, para darte apoyo. Yo digo, sí, pero ¿qué hago con mi esposa y mi niño? Entonces, ¿cómo dimensionas a un joven de 13, 14 años que ya tiene esposa y tiene hijo, que la esposa tiene 13 y que el niño acaba de nacer, que un reglamento mundial te dice que no puedes trabajar cuando ya eres parte de esa familia? En el río de Santiago, pues de acá, ¿qué pasa ahí? Porque nosotros, pues, sabemos ir a trabajar ahí al patroneño, estar cerca del río. Y ahí nos bañamos. Pero ves, cuando está sucio, pues no nos bañamos, pues porque está sucio, siempre se, como que crece en ese río, ¿sabes cómo? Porque eso le echan, yo pienso, de esos lo miga, pues, con líquido, no sé, con qué, sé que ese, ese es el malo. Pero una vez así nos pasó a nosotros, mi chiquillo es más grande, se envenenó con, de esa tierra, cuando comía tierra, y después se le salían como babas y quedó morado aquí en la boca, y lo llevamos a Santiago. En el año 1985 nos empezamos a dar cuenta de que muchas personas que venían de trabajar de la costa de Nayarit venían enfermas, pues sobre todo, así a primera vista, enfermedades de la piel, ya los que tenían más tiempo trabajando en la costa, también con enfermedades, pues, tipo cáncer, leucemia, niños con malformaciones, y al darnos cuenta de esta situación, yo empecé a ir a Santiago Escuintla a ver qué era lo que pasaba, y pues me encontré que sí, las grandes plantaciones de tabaco, en donde se hacía un uso indiscriminado de playicidas, cuando van trabajando entre el tabaco, se les va pegando en la piel, en la ropa, en las manos, en la cara, en todos lados, y eso está entrando a su cuerpo directamente a través de la piel, y que va directo a la sangre. Entonces, esta situación de los trabajadores del tabaco se ve empeorada por lo que llaman en inglés de Green Tobacco Sickness, que es la enfermedad del tabaco verde, que es cuando andan así entre el tabaco, se les pega la goma, la nicotina, y los playicidas que hayan echado, pues, también. Si algún trabajador se llega a intoxicar, se le lleva al seguro, pero, pues, ahí otra es posibilidad del productor, es el patrón, el productor. La empresa no es el patrón, el productor es el patrón. Es trabajador del productor, no de la empresa. La industria empezó a decir que se bajara el jornal para abaratar costos, que era una tendencia mundial, ser más productivos con menores costos. Pero así se equivocaron. Cuando un gobierno ve que un productor de cualquier cultivo se capitaliza, tiene dinero, tiene independencia, tiene miedo el gobierno. El gobierno prefiere tenerlos ligados a una empresa tabacalera, que los explote, que los, este, pero que al otro año le vuelva a dar contrato. A veces me pongo a pensar, pues, en el, bueno, trabajando ahí, pues, ya me pongo a pensar uno, pues, qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es, pero necesito hacer la lucha, pues, qué es lo que son mejor, güey. Gracias. 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 Gracias.